Un cordial saludo. La Presidencia de la República, a través del doctor Gustavo Petro, ha convocado a las entidades territoriales en los diálogos vinculantes. Hoy contamos con la presencia del doctor Osvaldo Cáceres y el doctor Diego Humberto López para este gran diálogo vinculante el día 22 de noviembre en el departamento del Casanare, en el municipio de Yopal. Son varios ejes los que ya venimos trabajando y que invitamos a todos los líderes sociales, los líderes gremiales, las instituciones, a que nos demos cita y participemos de estos insumos que serán la base fundamental para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Doctor Osvaldo Cáceres, buenas tardes. Delegado del Frente Amplio de Alianza por Casanare. Muchas gracias, Oscar. Estamos invitando y aprovechando esta oportunidad para que toda la ciudadanía, las organizaciones, los líderes comunitarios, las juntas de acción comunal, los gremios de la productividad, las mujeres, las etnias, los grupos LGBTI, todos para que participemos el día 22 de noviembre de las 8 hasta las 6 de la tarde en los diálogos vinculantes para formular nuestro Plan de Desarrollo. Nosotros, como Frente Amplio, que estuvimos en la campaña del doctor Gustavo Petro, estamos apoyando para que toda la ciudadanía participe y los invitamos a inscribirse en el lead que lo pueden bajar en la página del DNP o a través de nosotros podemos suministrarlo. Igualmente, invitarlos a que hagan sus ponencias, escribir cuáles son sus problemas, pero también dar las soluciones a esos problemas para que puedan ser escuchados ese día en las mesas de diálogo en la Universidad de Unitrón. Doctor Diego Humberto López, a través de ese liderazgo que ustedes vienen manejando local, también se nos ha permitido que las comunidades participen en unas mesas previas a este 22 de noviembre para llegar con una propuesta unificada y que tenga eco en el próximo Plan Nacional de Desarrollo. Sí, muy buenas tardes. El gobierno del doctor Gustavo Petro ejerce un diálogo vinculante, lo que quiere decir es que nunca en la historia se había propiciado que las comunidades participen directamente en la elaboración del Plan de Desarrollo. Por eso nos unimos con la institucionalidad, con la gobernación del Casanare, y la Alcaldía Municipal de Yopal y los demás alcaldes y la sociedad civil para garantizar que esos diálogos vinculantes sean en realidad este 22 de noviembre. Recordemos, este martes 22 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana, la Presidencia de la República, con nuestros líderes territoriales y la institucionalidad, abriremos las puertas a nuestros diálogos vinculantes.